¿Qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal, y en este video rápido y corto que voy a estar mostrando cómo se puede activar las notificaciones en TikTok ahora. Así que podría estar integrado en la aplicación TikTok regular para usted si usted está en los EPU y otros países, pero para mí tengo una aplicación independiente TikTok ahora que he descargado de la Play Store, por lo que solo tiene que abrir la aplicación, y luego toque en el icono de su perfil, en la esquina inferior derecha, y luego toque en las tres rayas horizontales, en la esquina superior derecha. Y aquí se puede tocar en la tercera opción, que dice Notificaciones Push, y no solo quiere asegurarse de que está activada en el lado derecho y dice Mostrar notificaciones. También puede optar por permitir que el sonido y la vibración o para entregar en silencio, pero que será todo depende de usted. Así que asegúrese de activar las notificaciones muestran, y entonces usted debe ser bueno para ir. Puedes volver atrás y tendrás el recordatorio diario para crear tu TikTok Now cada día. Así que eso es todo. Así que si este video te ayudó a cabo, no se olvide de dejar caer un like en este video, y suscribirse para más y nos vemos en el próximo video.